Sergio Ramos es uno de los grandes baluartes del Madrid de los últimos tiempos, sí, del Madrid de la décima, del Madrid ganando su última liga, del Madrid de Mourinho y también del de Ancelotti. Hablar de Ramos es hablar de la historia viva del Real Madrid, un defensa goleador, capitán de los suyos, que debe tanto al club como el club a él. Porque sus goles dan títulos. Sin ir más lejos, su cabezazo en Lisboa ante el Atlético, que puso en sus manos la ansiada décima. La pelota al punto de penalti, se eleva el remate, ¡gol! ¡Sergio Ramos! ¡No podía ser otro en el Real Madrid! ¡No podía ser otro que Sergio Ramos, corazón de león para el Madrid, acaba de empatar el partido sobre el Ecuador del descuento! Y otro en el mundialito de clubes. O antes, los dos tantos ante el Bayern que allanaron el camino hacia el sueño. Porque Sergio Ramos es, además, uno de los mejores defensas de Europa. Fijo en el once ideal de la FIFA, junto a David Luiz, Philip Lamb o Thiago Silva, defensas que valen su peso en oro. Porque sabe torear en las plazas más difíciles, que son las de casa. Sabe cuál es la labor de un capitán con la plantilla, con el míster, con la afición... ...con el club y hasta con la prensa. Y porque una cosa es saber torear y otra hacerlo bien. Y porque su anegación por el Real Madrid es total. Porque es un símbolo del madridismo. Blanco por fuera, pero también por dentro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.